Siéntate, siéntate, mejor, te vas a caer en el raudal. Allí en la paneta. Yo era sentado, allí en la paneta, sí, ok. Ok. Seguimos en los rápidos. Agárrate con fuerza, cuando te caes. Estaba abajo ya, no digas. Ok. Ok. Un momento. Ahí viene, para abajo, no te preocupes. No te preocupes, está bien pegado. Ya se me fue. No, ahí está. Cuidado, go, ñoca, va para atrás, va para atrás. Para atrás, para atrás. Oh, ¿lo filmaste? Cuidado, sí. Dale la cámara al muchacho, para que lo rescate. Filmá ahí, solo, solo tenéla ahí. Sí, claro. Y lo vamos a filmar a él también, ahí peleando. Está peleando, el muchacho. Mira, aquí está al lado, aquí está al lado. Sale, yuca. Vale, 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 vale. Vamos, vale, vale. No, vale, vale, vale. Y vamos, vamos. Ahí vamos, vamos. Adelante, 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 como, como, como la lidera, nada, cuidado, que bueno, y adelante, 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 Loco. Yo que me interesaste. Pádemelo para adelante el pollo. Ahí está el monstruo. Está ahí afuera. Cuérdate de agua cuando lo quieras zafar. Está ahí afuera. Ya. 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 ¿Qué tal el pollo? A ver. ¿No queriste nada? No. Ayúdame. Vengan a la cámara. Oh. No me llamo ya. Vengan a ver. Puta. Let's go. Ayúdame.